Hola, buenos días felices, ¿cómo sabéis? Espero que muy bien, aquí Amancio está lloviendo pero a mares y tronando y me da un miedo que te cagas. El vídeo de hoy es un poco especial, se lo dedico a mi amiga Rosa, a las blancas, tú sabes quién eres, tú. Que pediste encarecidamente muchas veces que hiciera este tipo de vídeos y bueno, como decía, este vídeo trata sobre un libro que os voy a recomendar de lectura que creo que os podría encantar, que os podría apasionar e incluso hay gente que podría sentirse hasta identificada con este libro. Yo conozco a gente que se siente identificada con este libro pero no puedo decir los nombres y bueno, ¿qué libro es? Estaréis pensando, sácalo de una vez pesada, cállate. Bueno, pues es este libro, frío. Su autora es Lori Holtz-Andersen. ¿Y quién es esta señora? Diréis, ¿por qué se llama frío este libro? Pues es una psicóloga que se dedicó a recoger datos, a recabar datos, hace mucho tiempo, sobre gente en concreto que tenía problemas alimenticios, problemas con la bulimia, con la anorexia en general. Y con todos estos datos que recabó, hizo una historia, esta historia frío, que trata sobre una chica que se llama Lía, que tiene anorexia desde hace muchísimo tiempo y no es capaz de superarla. La historia comienza con que su amiga, su mejor amiga, Casey, a la que hacía mucho tiempo que no veía, muere. Muere porque es bulímica y un día muere. Pues bueno, como ya he dicho, es una historia apasionante, donde la protagonista te va narrando día a día cómo es la vida, la cabeza de una persona con desórdenes alimenticios. La autora, de hecho, lo que hace para tapar lo que ella piensa de lo que dice es escribiendo, no lo veréis seguramente, escribiendo y tachando por encima las frases. Y eso quiere decir que ella lo piensa, pero no lo dice. Luego hay dos páginas enteras, dos páginas y media enteras, donde ella escribe, no debo comer, no debo comer, no debo comer, es lo único que escribe. Ella te va contando, pues como ya he dicho, el día a día de esta chica Lía, que tiene anorexia y se siente muy afectada por la muerte de su amiga. También me gustaría añadir que, bueno, como ya he dicho, ella cuenta mediante fuentes externas la vida del día a día de este personaje, de Lía. Y lo que hace es que tú llegues a comprender cómo piensa una persona con trastornos emocionales, con trastornos psíquicos, con trastornos alimenticios. Te metes en la piel, les llegas a entender, entiendes por qué hacen lo que hacen, cómo sienten lo que sienten, por qué sienten lo que sienten y por qué son como son. Obviamente, pues, no quiero hacer los spoilers, quiero que lo leáis, quiero que os lo descarguéis, lo compréis, lo pedáis prestado, como sea, pero que lo leáis. Porque de verdad es un libro maravilloso, que a mí me ha ayudado muchísimo en su momento, muchísimo, y de hecho me sigue ayudando día tras día, porque para mí es un libro que es básicamente como una biblia para mí. Y, bueno, si me dais la opción, me gustaría leeros lo que escribí cuando acabe el libro. Puse Frío Sé que adoro el frío, y sé que también mi relación más complicada es y será con la comida, siempre. Por ello guardo este libro, para recordarme a mí misma que debo mantener un equilibrio. Frío por siempre en el exterior, ardiendo en llamas por dentro. Sara Pues bueno, si os interesa, ya sabéis, frío, os lo recomiendo. Como ya he dicho, de Lori Holtz Anderson, una psicóloga muy, 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 muy importante. Es de Roca Editorial, y lo podéis conseguir en cualquier sitio. Espero que os guste mucho, espero que lo leáis, espero que me digáis qué os parece el libro. Si os sentís identificado con algún personaje, si no es así, si os parece una bazofia, si... lo que sea. Quiero vuestras opiniones y quiero que me las digáis. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo de hoy. Seguramente el próximo vídeo sea de otro libro, también muy importante para mí, que también es un manual en mi vida, el día a día. Y nada, suscribiros al canal, darle like si os gusta este tipo de temas, si queréis que siga hablando o recomendando los libros para que leáis. Y compartid el vídeo, no os olvidéis de mí, que yo nunca me olvidaré de vosotros. Hasta luego, adiós.